Hola a todos, vamos a ver una utilidad más que podemos darle a la pinza amperimétrica para comprobar hornos microondas, si tenemos que reparar un horno y tenemos que realizar medidas. A la hora de comprobar el transformador de alta tensión, tenemos el problema de que no podemos medir con un polímetro directamente en los terminales del transformador, como ahora estoy haciendo por ejemplo en un transformador de los pequeños. El mismo es de entrada 220 voltios, salida 11 voltios, 12, ya digo el mismo, no hay ningún problema para medirlo directamente, pero el de un horno microondas tenemos una salida del orden de 1800-2000 voltios, por lo tanto en alterna podemos generar un arco eléctrico y ya digo, no hay polímetro que pueda medir una medida tan elevada, como no sea un polímetro específico para alta tensión. Hay adaptadores y demás, pero bueno, ya es complicar un poco más el tema. Vamos a ver una utilidad que podemos sacarle a la pinza amperimétrica para comprobar si nuestro transformador está generando alta tensión. Pues nada, es tan sencillo como cogemos la pinza, lo pondremos en la escala de medida de amperios, la escala de 40, la escala de 20, la que tenga vuestro polímetro. Para más seguridad me he colocado un guante para riesgo eléctrico, en este caso es un guante de los de uso doméstico, tampoco no es de riesgo eléctrico, no hay riesgo si tocamos la pinza amperimétrica, pero no está de más que tengamos algún tipo más de protección adicional. Pues nada, vamos a ver el transformador que está sacando 12 voltios. ¿Qué medida nos da? Ponemos nuestra pinza 0 y vemos que el mismo nos da una medida de 0,2-0,3, dependiendo de dónde coloquemos la pinza. Vamos a congelar pantalla y vemos que el mismo nos llega a medir 0,23 amperios. Sería la intensidad, la inducción que estaría generando el transformador al aire. Vamos a ver ahora un transformador de los de horno microondas. ¿Qué es lo que sucedería con los mismos? Lo que he hecho es retirar los terminales del magnetrón para poder trabajar sin riesgo, para que no tengamos microondas en toda la zona. He separado los dos terminales, separación máxima, para que no podamos tener riesgo de un arco eléctrico, que no pueda saltar nada. Y nada, pues ponemos el horno a calentar. Comprobaremos que no tenemos nada. Ponemos nuestra pinza 0. No hay nada en estos momentos conectado, no está funcionando. Lo ponemos en marcha. Y según nos acercamos, vemos que la pinza nos llega a dar unas medidas de 4, 5, puede llegar hasta 7 amperios, según donde nos coloquemos. El ventilador ha dado un susto. Pues nada, vamos a congelar imagen para poderlo comprobar. Aquí, que es la medida más alta. Congelamos. Y tal como vemos, nuestra pinza amperimétrica nos está midiendo 4,8 amperios, cuando la misma no ha tenido ningún cable colocado en su interior. Vamos a hacer la prueba con la otra pinza. Lo mismo, escala de 20. Colocamos. Y en esta se ve un poco mejor la pantalla. Tal como veis, llega a medir en algunos puntos 7,5 amperios. Congelamos ahí. Y ahí le tenemos una medida de 7,5 cuando realmente no hemos medido nada entre sus terminales. Por lo tanto, si tenéis una pinza amperimétrica que mida en alterna, como la mayoría, que miden en corriente continua no son todas. La mayoría lo que miden es corriente alterna solamente. Pues nada, que sabéis que hay una utilidad más que podéis darle a la pinza a la hora de comprobar si el transformador del horno microondas está generando alta tensión directamente sin tener que medir con un polímetro entre los terminales. Con mayor seguridad que realizar medidas. Hay otro método, alimentándolo con un transformador, como os he mostrado en otro vídeo. Pero bueno, que sepáis que con la pinza amperimétrica podemos darle una utilidad más a la misma a la hora de comprobar un horno microondas. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.